Como ven, quien sabe que hice, pero espero que no se borre ni nada, sino todo lo contrario. Si se borro el anterior, ya nada mas le va a quedar poquito que tomar del mar. El puente y el mar de aca de este lado. Hágaseme la playa. Ese señor que está ahí en la orilla está pescando con sedal, o sea, con un hilo y un anzuelito. Está pescando ahí el señor. Y esos ya están más sofisticados, ya están pescando con lancha. Y hasta otra. Y hasta allá está la otra. Allá está la playita para venir a pasear. Allá está el pueblo de Isla Aguada. Allá donde acaba el puente, ahí está el paro. A ver si me alcanzan a ver. Está súper. Playas totalmente solas. Y esto que es una zona turística, no hay nada de turismo ahorita, eh. Absolutamente nada. Arribando. a la caseta de cobro después de esta currita bueno un poquito pendiente porque me parece que si se paga en efectivo sale no me despido ahorita les seguimos bye bye